¡Claro la prensa! Mi nombre es Ana Francisca Santos y tengo el honor de representar al Día Regional Independiente Levanto. Yo quiero ser reina de Rwamba porque quiero ayudar a las personas con capacidades especiales, temporales o definitivas, que no tengan afiliación al seguro social y no tengan recursos para hacer sus terapias. Mujer preciosa, bella, Rwamba, bella, linda cerrada eres tú. Soy Caterin Fernanda Castellanino y tengo el honor de representar a la Brigada de Caballería Número 11 Galápagos y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural. Pues bueno, yo quiero ser reina de Rwamba por varios motivos. Quiero trabajar por el bienestar de mi ciudad y por los sectores más vulnerables. Me centraría principalmente en el proyecto de las madres adolescentes, que quizás por tomar una decisión antes de tiempo se encuentran rechazadas por la sociedad, pues emprendería muchos proyectos en ayuda de ellas. Soy Arianna Solomé Feeres de Marcos y represento a la Policía Nacional. Quiero ser reina de Rwamba porque quiero poner en marcha mis proyectos que han sido planteados en escribir mi candidatura, como es el crear un consultorio jurídico gratuito para el cobro de pensiones alimenticias por parte de madres enteras y la asesoría jurídica a las mujeres o hombres que son víctimas del maltrato intrafamiliar. Yo soy Celeste Flores y con profundo honor represento a la Escuela Superior Politécnica de Chinurazo y a la Cooperativa Hernando de Quilena. ¿Por qué quiero ser reina de Rwamba? Porque he visto que en nuestra ciudad hace falta que nosotros tomemos en cuenta los diferentes grupos sociales, las personas que viven en diferentes parroquias que enriquecen nuestra interculturalidad. Soy Mercedes Heraza Villacrés y bueno, tengo la gran oportunidad de actualmente ser reina de las parroquias. Quiero enfocarme en el buen desarrollo de cada uno, que nuestro Rwamba prospere y por qué no, con el apoyo de las parroquias rurales. Mi nombre es Isabel Carolina Baca Heredia y soy una mujer muy afortunada al poder representar a la Federación de Barrios de Rwamba, Fedebar. De ser reina me encantaría poder ampliar el proyecto que como reina actual de Fedebar ya lo he hecho. Se trabaja con las familias realizando diferentes cursos para de esa manera seguir fomentando el amor y dejar a un lado tal vez el machismo y la violencia que sufre cada miembro de la familia. Porque solo si una familia es feliz, es un organismo positivo para la sociedad y nuestra querida Rwamba. Mi nombre es Carolina Cobb y represento muy ampliosamente el Instituto Misaela Costa Segunda. En caso de ser reina de Rwamba, el proyecto está enfocado en cuatro ejes, los adultos mayores, los niños, los lugares más vulnerables y sobre todo impulsar el turismo mediante la conservación del medio ambiente para hacer realidad el eslogan de la ciudad bonita. ¡Claro la prensa!